Mi gente, nuevamente por acá, por el malecón de Caibarín. Acá, a la hora de lo caso, acá vuelvo a encontrarme con mi amigo el Tendi, el poeta del canal. Y creo, creo que tiene un estreno por ahí, así que no podemos dejar pasar por alto este momento y vamos para allá. Así que vamos a oírle este poema que tiene Tendi. Romántico, el Tendi es el romántico. Bueno, mi gente, no es la primera vez que paso por acá. Ya a la hora de lo caso, por el malecón de Caibarín. Y me encuentro con este amigo mío, que uno de sus hobbies es venir a pescar todas las tardes por acá. Yo le he puesto el sobrenombre, el poeta del canal, el Tendi, que ya muchas personas lo conocen. Tendi, que me dice qué es lo que ha escogido hoy. Este guaguancho, es lo que ha picado hasta ahora. Y con calandraca, ¿no? Con sardina. Ah, ese con sardina, ¿no? Porque veo calandraca ahí, ¿se no son tuyas? Sí, la calandraca es para praspita. Ah, ya. A este lo cogiste con sardina, el guaguancho. Oye, y me dice que tiene un poema romántico. Bueno, para todo el mundo, pero en especial para una persona. Dice así. Perdón, un momento. Vamos para allá, vamos para allá con el poema. Yo te amaré lentamente, sin que tú casi lo sepas. Y te amaré más de cerca cuando ya no pueda verte. Y si algún día te pierdes y no te puedo encontrar, no te dejaré de amar, pues te amaré eternamente. Yo amaré tu cuerpo inerte y te amaré en el jardín, porque te amaré hasta el fin, es decir, hasta la muerte. Te amaré tu buena suerte y hasta tu sombra amaré. Te amaré hoy, mañana, siempre. Y amando te moriré. Oh, está lindo eso. Matador. Bueno, sí, mi gente, un video muy breve. Pero lleno de sentimientos. Así que como siempre digo, denle like, compartan, comenten y suscríbanse al canal. Y como les digo, al final de todos mis videos. Ya ustedes lo saben. Nos vemos pronto, prontísimo.